El mes de mayo recibe a los ciudadanos con el segundo aumento en la gasolina en lo que va corrido del año. El valor del hidrocarburo subió 99 pesos y 85 pesos el ACPM. Este ajuste se debió a la subida del precio en el petróleo Brent que se ubicó en 71 dólares el barril. Llega el quinto mes del año y con él un nuevo incremento en la gasolina y el ACPM. En Bogotá el galón de gasolina quedó en 9.138 pesos y el día CPM en 8.450. Algunos usuarios que reabastecieron sus vehículos hoy se encontraron con esta nueva alza. Muy mala porque imagínense, no transporto, se mueve todos los días y antes de bajar sube. Como entre 10 galones diarios, 100 pesos siempre suma mil pesos, pero cada mes nos están subiendo eso. Ya llevamos como cinco o seis meses así. Tanto para los conductores de particulares como para los de servicio público, este incremento es un robo, ya que cada mes el combustible tiene un aumento. Pues como un robo porque eso es muy caro. ¿Qué mensaje le manda usted al gobierno? Que nos tienen que bajar la gasolina porque no podemos trabajar. Bogotá es la tercera ciudad del país con el combustible más caro por debajo de Villavicencio y Cali. Estas tres por encima de los 9 mil pesos. Pasto y Cúcuta son las ciudades con el galón de gasolina más barato por debajo de los 7 mil pesos. Gracias. Gracias.